El Pájaro Negro Te invito a comer mañana a la misma hora ¿Vos? ¿Cómo estás? Ya pues Mario, siempre estás asustándome Tengo que ir a comer ¿Quién es él? Lo invito a comer allí ¿Qué te sucede? Ayúdame, hay un brujo ¿Un brujo? ¡No! Y desde ese momento En el que desaparecieron los dos jóvenes Se dice que dos pájaros negros Se posan en ese lugar ¡Ajúdame! 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 Gracias por ver el video.